La falta de experiencia continúa siendo el principal obstáculo de los jóvenes para encontrar una plaza laboral, ya que las empresas aún no le apuestan al capital humano recién egresado de las universidades, de acuerdo con un sondeo realizado por Notivisión. Creo que el principal obstáculo sobre todo es la experiencia, porque normalmente las empresas piden experiencia de 2, 3, 4 años y por ejemplo un muchacho que nunca en su vida ha trabajado, ¿de dónde va a sacar esa experiencia? O que no tiene tiempo que terminó su carrera, ¿de dónde saca esa experiencia? Y hay veces que yo siento que las empresas como que no toman un poco de consideración en ese aspecto de que no tienen de dónde sacar esa experiencia si apenas están terminando o apenas están buscando su primer empleo. A veces piden mucha experiencia, la edad, los estudios igual, los estudios y el sueldo más que nada. A veces en algunas son muy bajos y piden mucha experiencia o piden que salgas a la calle y todo eso y te pagan poco. Muchas veces sí en cuanto a la edad, pero pues hay que buscar el perfil adecuado como les comento y la falta de experiencia sí es un poco el obstáculo que se presenta. Los entrevistados señalaron que aunque en Yucatán existe una amplia oferta laboral, aún faltan plazas para las nuevas licenciaturas y con sueldos mejor pagados. Mi perfil es psicología, entonces a eso me postulo, al área de psicología clínica. ¿Cómo les salió a la edad? ¿En la edad? ¿En la edad? ¿En la edad? No, muy pocas. Soy licenciada en educación deportiva y no hay ahorita más que nada ese tipo de empleo, ¿no? Pero algo que, algo estable y con un buen sueldo, ¿no? Como dicen, lo que venga es bueno. ¿No hay vacantes para la edad? Exactamente, ahorita no hay, estamos buscando pero no hay disponibles. Aquí en la feria no veo, ¿no? Pero exterior pues sí hay dos que tres trabajitos, pero igual de sueldo bajo. Los jóvenes fueron entrevistados durante la feria de empleo que se realizó este jueves en las instalaciones de la Canaco Servitur Mérida, donde se ofertaron más de 1.500 plazas laborales. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.